Vamos a concluir nuestra jornada y ahora sabemos que debemos separar la medicina occidental de la medicina tradicional, oriental. Son dos cosas diferentes que hacen cosas diferentes, de forma diferente, con significados diferentes. En nuestra medicina occidental hay una escuela, un jefe, un médico. En la medicina natural, cualquier persona que haga algo para mejorar el estado de salud es un sanador. Y hay muchas técnicas diferentes, métodos diferentes que se pueden utilizar. No debemos luchar para saber quién tiene el mejor método o sistema. No existe el mejor método. Más tarde vamos a ver cómo funciona la vida y vais a comprender todo esto. Que un método ayude a cierta persona depende de la persona en este momento. Este es siempre el caso, tanto en un sistema como en el otro. Os voy a dar un ejemplo de qué me ocurrió en mi conciencia. ¿Qué tenía bloqueado en mi conciencia? Ah, que se me quedó grabado en mi conciencia. Un hombre viene a verme un lunes. Lo conozco un poco y trabaja por el gobierno británico. En misiones especiales. Me dice que dentro de 10 días tiene que irse a África de viaje por 3 meses. Me viene a ver porque tiene una rodilla hinchada que le está doliendo mucho. Le visito y llego a la conclusión que tiene una crisis aguda de artritis. Vamos al hospital y vamos a hacer una radiografía. Vamos al hospital y vamos a hacer una radiografía. Le receto antiinflamatorios. Para reducir el hinchazón y curar su rodilla. Se va. Me llama el miércoles por la noche y me dice no estoy mejor. Pero como dentro de una semana me tengo que marchar necesito solucionar esto antes. No me importa lo que cueste pero por favor encuéntreme un especialista en la otra isla. Esto es algo que los especialistas responden bien a ello. Encontrar a alguien que está dispuesto a pagar. El viernes por la mañana vuela a la isla a ver al especialista. Me llama el lunes. Y dice muchas gracias por lo que has hecho. Estoy mucho mejor. Estoy seguro que al final de la semana puedo ir a África. Muchas gracias. Oh, qué bueno soy. Se pone una medalla. Al final de la semana me envía el especialista, me envía el tratamiento que le ha hecho. El especialista le ha hecho una radiografía. Y le ha dado antiinflamatorios. Y los antiinflamatorios que le ha recetado es exactamente la misma medicina que él le dio. Pero una gran diferencia. La suya no funcionó, pero la del especialista sí. ¿Veis la diferencia? Yo soy un médico de familia. A lo mejor no sabe mucho de rodillas. ¿Sí? El otro es el especialista. Lo que él dice, funciona. Es parte de la vida. Es algo humano. En el sistema médico occidental encontramos lo mismo que en cualquier otro sistema. La única diferencia es que el control de lo que nos han recetado en la medicina occidental, detrás de ello está el gobierno. El método que en la medicina natural quieras utilizar es tu decisión. Si crees que un osteópata te va a ayudar en tu problema, ve a verlo. ¿Quieres que alguien te alinee tus chakras? Ve. No depende de mí decir que el osteópata es mejor o al contrario. No importa lo que yo piense. Lo que importa es lo que tú pienses. A veces la gente me pregunta, ¿conoces un buen osteópata, cardiópata, etcétera? Sí. Mi respuesta siempre es, no, no lo conozco ninguno. Porque yo no puedo saber lo que es bueno para ti. En primer lugar, debes poder elegir el método que tú quieres. Pero después, eliges la persona que le permites utilizar o desarrollar este sistema. Y si, por ejemplo, un tratamiento osteopático no te ha funcionado. No quiere decir que no puedas encontrar otro osteópata que te pueda ayudar. Es un sistema mucho más abierto que el controlado por el gobierno. No. He resaltado que los sistemas ayurveda o medicina china durante muchos años, desde que se inició, no han cambiado. Dios mío, como médico, no puedo recordar la cantidad de cambios que tuve que hacer. Siempre había algo nuevo. Mejor. Yo creo que he sido muy afortunado. Cuando salí de la universidad con todos mis libros bajo mis brazos. Fui directo a una isla pequeña donde inicié mis prácticas con un doctor de ochenta años. Era mayor. Me explicó historias de su vida que solo había leído en los libros de historia de medicina. Primeros intentos de transfusiones de sangre. Las primeras tabletas de penicilina que él recetó. Cuando me integré al principio de integrarme estaba bastante enfadado y molesto. Yo creo que era el tiempo para este muy antiguo método y muy antiguo manera de hacer medicina que tenía que cambiar. Porque creía que este sistema tan antiguo de hacer medicina debía cambiar. Lo que él recetaba era lo más antiguo que se podía encontrar. Por tanto, pensé que debía empezar a educar a este hombre. La gente de esta isla merece medicina auténtica. Pero no funcionó así. Él nunca cambió. Pero yo sí. Las cosas que él me contaba eran mucho más valiosas que la información que yo llevaba bajo mis brazos. Con toda la experiencia que tenía, sabía que algunas cosas funcionarían para algunas personas, pero para otras no. Hablaba a algunas personas diferente que a otras. Por tanto, para él las cosas no era necesario que cambiasen tan rápido. Cada vez que introducen un cambio es peor. En una de las cosas que se enfocaba más era que cada vez que se presenta un nuevo medicamento. Siempre era porque era menos peligroso. Prefiero tener un medicamento peligroso que conozco que un nuevo medicamento que no conozco. Me decía, puedo utilizarlo y sin preocuparme. Y tenía razón. Porque he visto como los nuevos medicamentos que venían. Es seguro, utiliza. Sí, es una medicación segura, así que utiliza. Puedes usarlo. Es nuevo, utilízalo. Es seguro utilizarlo. Después de diez años, empiezan las preguntas. Después de quince años, se retira del mercado. He conocido medicamentos a los que se daba permiso para que fueran vendidos en Inglaterra. En Inglaterra. Justo después de haberlos empezado a vender en Estados Unidos. Ha retirado. Ha retirado. Ha taken off. Sí. Justo después de haberlos retirado en Estados Unidos, empezaban a comercializar en Inglaterra. Sí. Sí. Justo continuaban. No importaba. Continuaban. No importaba. Así que, y ahora sé, y tal vez hablaremos sobre eso un poco más tarde. Hay razones por por qué eso sucede. Por por qué lo que vea o lo que se presenta como medicación segura, se resulta nunca ser segura. Tal vez después podremos ampliar un poco el tema, pero lo que parece ser un medicamento seguro, casi nunca lo es. Porque no deberíais olvidar que el sistema médico occidental es una industria, es un negocio. Y me gustaría que recordarais que cuando escuchéis la palabra industria es sacar beneficios. Se enfocan en hacer beneficios para pagar la investigación, la inversión, la inversión, sí. ¿Qué os parece la palabra industria de la alimentación? Significa algo, pensad en ello. No hace mucho tiempo que la comida era comida. Seguro que mi abuela nunca había escuchado la palabra orgánico. Tuvimos la necesidad de inventar la palabra orgánico cuando hicimos comida que no era comida. Y no olvidéis que lo que la industria de la comida toma de la comida. como grasas, minerales. Y después nos los venden en pequeñas cápsulas como suplementos. Y volvamos al ingrediente activo. Aquí está. Y este es el ingrediente activo. Aquí lo tienes. ¿Sí? En pastilla. Por tanto... Hemos hablado de cómo el sistema médico occidental ha inventado una nueva ciencia. Intentan probar dogmas. Afirmar dogmas. Primero hacen el anuncio. Y después vamos a buscar evidencia para esto. La vida no funciona así. En la vida todo es posible. Los científicos nos cuentan que las cosas que no son posibles, de hecho son posibles. La única forma en que podemos entender la vida, es observándola. Y cuanto más veamos... Cuanto más veamos... Más vamos a saber que es posible... Y más necesitaremos mirar, observar... Para saber que todavía hay mucho más posible. Observamos, observamos, observamos y seguimos observando. Si una persona experimenta algo y te lo cuenta, es verdad. Aún que no sepas cómo esto ha sucedido. ¿Sí? Si trabajo en el hombro de alguien... Estamos trabajando en el hombro derecho. Y de repente esta persona me dice... Estoy sintiendo mi dedo del pie izquierdo. El médico que hay dentro de mí dice... Uff... Tontería. No hay un nervio que vaya de tu hombro derecho al dedo meñique del pie izquierdo. Te lo puedo demostrar. Te lo puedo demostrar. Saco los libros de anatomía y le digo... No es posible. En medicina natural digo... ¡Wow! ¿Cómo sucedió? Pero si esto es posible... Tal vez mi hombro derecho tiene algo que ver con mi rodilla izquierda. O mi cadera izquierda. O el lóbulo de mi oreja derecha. No lo sé. Todavía. Pero seguiré observando y escuchando qué me dice la gente. Hay una gran diferencia cuando partes de un sistema fijo que tiene una única verdad. O empiezas desde todas las posibilidades. O empiezas desde todas las posibilidades. ¿Sí? Hay algo nuevo. Cuando leo esto normalmente me digo a mí mismo. Pero ya saben esto durante 40 años. Eso ya lo saben desde hace 40 años. Algunos hace 200 años que lo saben. Y ahora de repente la gran noticia. ¿Sí? Pero si estás en este sistema... Es normal porque ya se sabía. Pero si estás en este sistema de medicina natural... Es normal porque ya se sabía. Así que definitivamente son sistemas diferentes. Definitivamente son sistemas diferentes. Medicina occidental es solo tema material. En el tema material. En el tema material... No hay conexión del hombro derecho al pie izquierdo. Pero tampoco es necesario. Pero tampoco es necesario. Porque también hay cosas no materiales en la creación. Porque también hay cosas no materiales en la creación. De hecho, hay mucho más no material que material. Y es relativamente fácil para mí comprender cuando miro hacia arriba. Hay tanto espacio entre las piedras que hay ahí arriba. Pero ellos me han dicho algo más. Ellos, los científicos, me han dicho algo más. Pero los científicos me han explicado algo distinto. Dijeron que esta mesa... Contiene mucho más espacio que cualquier trocito material. Hay mucho más no material que material. Y si vamos a tomar los trocitos materiales, tomémoslo como un todo. Si purificamos y extraemos los ingredientes activos... Haremos un cambio esencial. Este ingrediente activo se convierte en un veneno rápidamente. Son medicamentos buenos para ti. No hablemos sobre medicación. Hablemos sobre el azúcar. El azúcar en su medio natural. Hay gente que viene a mí y me dice, oh, en los últimos diez años no he tomado nada de azúcar. Y dicen, uy, esto me parece difícil de creer. No, 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 es verdad. No, no, es verdad. Nada de azúcar. Entonces, ¿no has comido durante diez años? Sí, sí, pero azúcar no. ¿De verdad? El azúcar es un ingrediente esencial para cada célula viva, para todas las células. Está en todo. Por tanto, durante estos diez años has comido mucho azúcar. Lo que estás intentando decirme es que no has comido azúcar refinado. El azúcar que ha sido extraído de su entorno natural. Y este es el problema con cualquier tipo de purificación. Drásticamente cambiamos el equilibrio. Y así tu sistema pierde control de lo que puede hacer y debe hacer. En su medio natural el azúcar viene en muchas cosas. Y es el todo que trae un mensaje estimulante hacia ti. Cuando se extrae el azúcar y se purifica, se crean pequeñas bombas. Se crean pequeñas bombas. Porque ahora el sistema no tiene forma de evaluar cuánto azúcar necesita. En condiciones normales, no se toma una cantidad grande de azúcar. Es un poco más, un poco menos, va fluctuando. Pero esto es porque cualquier ingrediente que ha sido purificado se convierte en un veneno. Porque tu sistema no puede valorar qué es lo que está tomando. Por tanto, nadie de nosotros necesita algo purificado de nuestro entorno. Oh, os voy a dar otro ejemplo de purificación. Cuando la gente está en el hospital y tienen un poco de problema respirando, con la respiración, se les administra oxígeno puro. Ahora, puede ser que no hayáis notado los cambios en esto, pero yo sí lo he hecho. Para empezar, tienes una máscara que cubre tu nariz y tu boca. Y hay un tanque con oxígeno puro, 100% puro. Porque si te falta oxígeno en tu cuerpo, cuanto más rápido se pueda poner oxígeno en tu cuerpo, vas a mejorar antes. Máscara, tubo, que va hacia el tanque de oxígeno, 100% oxígeno. Y encontraron muy rápidamente que cuando se utilizaba este sistema, estaban quemando los pulmones de la gente. Literalmente. Por tanto, lo primero que algún lúcido dijo, Afuera, no hay solamente oxígeno en el aire. No quieren todas las otras moléculas que están en el aire, pero hay un ingrediente muy importante. Hay una molécula en el aire que es un ingrediente muy importante. que nosotros, como seres humanos, y es lo mismo para los animales y las plantas, no podemos tomarlo a no ser que haya contacto con el agua. Con agua. Así que lo cambiaron. Tenían la máscara, el tanque de oxígeno. Y el tubo pasaba por un pequeño recipiente con agua. Ya no se quemaron más pulmones. El oxígeno puro no es bueno para ti. Hoy en día en los hospitales no se quiere utilizar este pequeño recipiente con agua. O ya no se quiere utilizar. No me he aclarado todavía si piensan que es peligroso. O es un inconveniente para las enfermeras. O lo que hacen hoy en día, en la mayoría de hospitales, es poner unos tubos en tu nariz. Y cuando inspiras por la nariz, te entra 100% oxígeno. Y se mezcla con el aire. Y ya no se da más oxígeno puro para nadie. La purificación no es algo que necesitemos. Pensad en ello. El sistema médico occidental solamente está interesado en las enfermedades. Tengo la impresión que hoy en día se inventa una nueva enfermedad cada semana. Después de haber dejado de trabajar como médico de familia, durante mucho tiempo seguí informándome, leyendo sobre el tema nuevas enfermedades que iban apareciendo. Pero ya he dejado de hacerlo. Ya no necesito saber qué nombre le han dado a algunos síntomas. Ya no necesito saber Cada vez que dan un nuevo nombre a un síntoma, alguien dice haber sido el que la ha descubierto. Encuentro que es fácil ser un experto en todas estas nuevas enfermedades que van surgiendo. Os contaré cómo. Soy el médico experto en esclerosis múltiple. Soy el médico experto en esclerosis múltiple. Vienes a mí y yo pido que se hagan las pruebas. La ciencia y los síntomas de la esclerosis múltiple son bastante fáciles de identificar. por tanto te digo que tienes esclerosis múltiple. Y después me dices muy bien ¿qué podemos hacer? y yo como experto en esta enfermedad te digo no puedes hacer nada. Ven a verme de nuevo dentro de seis meses. Soy un experto. y todo el mundo está feliz. Esto es lo que hago siempre. Continuamente. Estas personas no están tan preocupadas en nombrar la enfermedad. En la medicina natural no ponen tanto interés en ponerle nombres a las enfermedades. Están interesados en buscar el por qué no se está sano. Tal vez algunos de vosotros habéis hecho esto. Ir al médico y le habéis comentado doctor no sé por qué tengo dolor de estómago. Porque como de una forma muy sana. Hago todo lo que el dietista me dice. Hago ejercicio regularmente. Hago todo lo que me dicen que tengo que hacer y por qué no me siento bien. Finalmente el médico le dice no te preocupes por esto. Tenemos una pastilla para este problema. It's time for time for true It's time for time for true It's time for true no te preocupes Gracias por ver el video.